Mira pues, José, estamos con Javi Pugado, sí, sí, sí. ¿Dónde estáis? ¿Que estáis ahí cómodos en la grada? Sí, en la grada de la Ciudad Deportiva. Acaban de entrenar ahora Pugado y todos sus compañeros y ha venido a atendernos también al Chiringuito con muchos temas que tratar. El español que va líder, pero obviamente, antes, saludarte Javi, ¿qué tal? Y gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien. Gracias a vosotros. Pues como decía José, el español líder y quería preguntar también, ¿cómo estáis este año? ¿Cómo estáis viviendo este inicio de temporada? Bueno, yo creo que hemos empezado bien. Obviamente, puntuando en casa sobre todo. Líderes después de esta última victoria. Es verdad que veníamos de un partido que no fue bueno. Se crearon un poco de dudas, como habíamos hablado, pero bueno, conseguir la victoria en casa para nosotros era importante y la verdad que contentos. Este año, seis goles en nueve partidos. Estás solo a un gol de igualar la cifra de goles de la temporada pasada. O sea, estás, se puede decir, quizá en tu mejor temporada de momento. Sí, bueno, es verdad que me queda un gol. Puede ser que me tiene toda la liga sin marcar. Ojalá que no, obviamente. Pero bueno, yo creo que en primera división también es más difícil marcar. Está claro. Pero yo quiero que el equipo suba, la verdad. O sea, yo te firmo haber marcado seis goles hasta ahora y que el equipo suba y no marcar ningún gol más. O sea, obviamente como delantero me gusta hacer goles, me gusta ayudar al equipo, eso siempre. Pero el objetivo primordial para todos es subir. José, tú ayer hablabas de temas también de ascensos en Polonia. Y obviamente también una pregunta para Javi es si estáis también obligados a ascender. O sea, ¿sentís un poco en esa obligación? Sí, obviamente. El español es un club que lleva muchos años en primera división y cuando se desciende está claro que no es del agrado de nadie. Primero de los jugadores, luego del club y sobre todo de la afición. Hay que devolverlo a primera división. Sabemos que va a costar mucho. En segunda división me ha tocado vivirla algunos años y es complicada. Son muchos partidos, campos difíciles, no hay prácticamente descanso. Será complicado, obviamente. Javi, fue un verano duro, ¿no? Que todavía no se lo he escuchado, José, Edu. Sí, fue un verano duro este, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Escuchamos algo raro por ahí. A ver si estáis escuchando, Borja. Vale, vale, que no me voy en casa. Bueno, a José lo escuchamos, a José lo escuchamos. Vale, vale, perfecto. Digo que fue un verano duro porque realmente el español el año pasado tenía equipo para salvarse, ¿no? Y ha sido complicado. Sí, 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 sí. Fue duro, obviamente. Además, cuando estás todo el año peleando, porque al final estuvimos todo el año peleando hasta la penúltima jornada, y obviamente un partido en el que yo creo que el gol de César Montes era completamente legal. ¿Las polémicas en Valencia? Sí, no, no, no. Al final es fruto de toda la temporada. Yo no me refiero solo a la polémica, pero justo estás luchando, peleando todos los partidos. Cuando no te salen las cosas, cuando vas ganando y te empatan al final o te ganan, cuando tienes que remontar muchos partidos como nos tocó el año pasado, un campo, vas a Mestalla, complicadísimo siempre, con su afición a tope, también ellos jugándoselo todo, y te pones uno o tres en ese momento, duele mucho. Y además desciendes ese mismo día, cuando te hubieses tenido la oportunidad de jugar en casa contra el Meriá. No es ningún tipo de excusa, sino es el hecho de estar peleando todo el año para al final descender así. Está claro que duele. Un verano, al final es duro, los primeros días mejor. ¿Cómo se vive un verano de descenso? ¿Cómo es esa sensación? ¿Ha habido un verano turbulento con las salidas de la gente, el cambio de director deportivo? ¿Cómo se vive desde dentro ese cambio? Bueno, obviamente, en el primer momento que desciendes, un drama, un drama para todos, principalmente para los jugadores, porque somos los principales culpables, pero la gente sabemos cómo lo siente, la afición, el club y nuestras familias, que son las que nos están apoyando siempre y están con nosotros en el día a día, tus padres, tus amigos, que te ven cuando estás mal, cuando has perdido, cuando no sabes las cosas como uno quiere, y luego un verano, pues bueno, al final yo creo que, como he dicho, los primeros días es, obviamente, pasar el duelo, pero está claro que no es agradable, y luego ya pensar en trabajar para volver a subir. O sea, ya es unos días de desconexión, que es necesario, siempre hay que desconectar, al final es una temporada muy larga, obviamente queríamos saber, pues mantener el equipo, poder mantener el equipo en primera, no puede ser, pero tienes que desconectar, porque, bueno, como he dicho, este año es aún más largo, creo yo, muchos partidos, es una división, y con un objetivo claro. Este verano, una de las salidas también, tú hiciste una muy buena dupla de ataque el año pasado con José Lu, no sé cómo, este año estás haciendo también un buen papel, bueno, personalmente incluso mejor, como hablábamos antes con Breivate, pero no sé, no sé cómo ha sentado esa, a nivel de delantera, la salida de José Lu, y cómo le estás viendo también el Madrid, que parece que le está yendo también muy bien. Sí, obviamente José Lu es un jugador muy bueno, tiene mucha experiencia además, vino al español y, bueno, ya lo vimos, muchísimos goles en primera visión, en un equipo que al final acabo extendiendo a hacer tantos goles, no es fácil muchas veces, y me alegro por él, obviamente, ha tenido la oportunidad de ir al Real Madrid, y quién no quisiera tenerla para poder cogerla, como ha hecho él. Obviamente para nosotros era importante en el equipo y está claro que era titularísimo, pero bueno, él decide y tiene la opción de ir al Madrid, es para mí súper entendible, cuando se te presenta esa oportunidad, además con la edad que tiene él, obviamente a lo mejor ese tren solo pasa una vez, en este caso, y bueno, yo siempre lo deseo lo mejor, me he llevado muy bien con él, y obviamente me alegro mucho por lo bien que lo está haciendo. Javi, me gustaría que te cayera alguna así también, ¿eh? Sí, díjase. A ver, yo voy a ser un poquito más complicado. Bueno, también en verano tuvimos el tema de Sergi Garder, que es verdad que lo llamó el Barça, es así, lo llamó Xavi para que jugara en el rival del español, tú eres de los que dices de este agua no beberé, o llevas muchos años en el español, pero si te llama el Barça o el Madrid, que oye, puede pasar, al Barça le dirías que no y al Madrid que sí, a los dos que sí, a los dos que no, No, obviamente, a ver, yo llevo muchos años en el español, también, bueno, cuando fui, los primeros equipos en los que estuve fue en el Barça, en primeras categorías inferiores, pero bueno, yo en el español llevo ya 10 años, me ha dado la oportunidad de jugar en primera división, de obviamente, pues, formar parte del primer equipo, y obviamente me sería prácticamente imposible ir al Barça. En el caso del Madrid, está claro que es más fácil. Si tú me dices, sí, claro, 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 obviamente. Sinceramente, como futbolista y como perico, obviamente, es lo que yo siento. Con la otra, es que, José, estaba mirando, se lo comentaba antes, Javi Puado es el jugador más valorado en la famosa página de San Fermat de toda segunda división. Ocho millones de valor. Por lo que decía antes, que dice, el Madrid es una oportunidad que no puedes dejar escapar y tal. Novias, como sigas así, no te van a faltar novias, porque es que seis goles en nueve partidos es un arranque que, como se mantenga, son 25 goles o 30 goles en la temporada. Bueno, primero de todo, ojalá, ojalá se mantenga. Luego ya veremos. Yo al final tengo contrato con el español, y siempre he dicho, aquí estoy como en casa. Yo soy de Barcelona, tengo a mi familia, tengo a mis amigos aquí, y además en el club me siento como en casa. Entonces, principalmente subir, y a partir de ahí, tranquilidad. Como este verano yo he estado muy tranquilo, me lo preguntaban en alguna entrevista cómo era vivir un verano en el sentido de haber descendido, movimientos y todo. Sí, yo dije que desde el primer día estaba tranquilo. Yo hablé con el club. En el caso de que llegase algo muy bueno para los dos, pues se tendría que valorar. Si no llegase nada que una de las dos partes no le apeteciese, por ejemplo, que se diese, pues no habría nada que hablar. Así que yo con el club tengo una relación súper buena, y estoy muy tranquilo. Otro de los temas también que está ahora a la orden del día, lo hablaba antes con Joan Capdevila, el tema del Girona, que ahora hay mucha gente que dice que si el Girona es el segundo club de Cataluña, porque está en primera, además haciendo un buen año, y el español no. No sé qué le dirías a la gente que cree que el Girona ha pasado por encima del español, teniendo en cuenta la historia que tiene también el español. Bueno, obviamente, estos dos últimos años o tres, está claro, es innegable que lo están haciendo mejor, pero creo que la historia del español es por lo menos más grande que la del Girona. Obviamente, felicitarles por cómo lo están haciendo, pero bueno, al final nosotros nos centramos en el español, que estamos en segunda división, hay que recordarlo, y que hay que subir si queremos volver a jugar contra un Girona, un Barça, un Madrid, o contra cualquier equipo de primera. Por cierto, Javi, elegido a mejor jugador de la Liga este mes, ¿eh? No sé, hay que decirlo todo. Del mes de septiembre. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que gracias, sí, gracias también a mis compañeros, obviamente, que son los que me ayudaron, y obviamente, pues, a por más. Quería, José, me he enterado hoy, justamente, de algo que Javi tiene algo parecido contigo, de que tiene similitudes en vuestra carrera futbolística, y es que él está, me he enterado hoy, está estudiando una carrera, está estudiando una carrera en estos momentos, mientras es jugador de fútbol, a ti te pasó también lo mismo, así que quería preguntarte también, ¿cómo se lleva eso de compaginar los estudios universitarios, en este caso con el fútbol profesional? A ver, yo creo que tenemos mucho tiempo, es verdad que te tienes que organizar, yo, por ejemplo, estoy estudiando, ahora estoy acabando tercero, de administración y dirección de empresa, pero llevo seis o siete años a la universidad, no voy a hacer la carrera en cuatro años, claro, yo me la voy partiendo, si un curso tiene diez asignaturas, normalmente, yo hago cuatro o cinco al año, que por suerte, por ser deportista profesional, jugador de fútbol, en la universidad de Barcelona, me dejan compaginármelo y hacerlo de la manera que a mí me vaya bien para poder entrenar y aprobar todo, porque al final el objetivo es aprobar, no hace falta, bueno, estar ahí apuntado y luego no aprobar, no sirve de nada. No, pero que hay mucha gente que cuando ya es futbolista, ya los estudios, o sea, quiero decir que en ese sentido también eres un ejemplo de, oye, hay que, aunque seas futbolista profesional, famoso, y creas que ya no necesitas los estudios, hay mucha gente que pasa así, tú en ese sentido eres un ejemplo para todos los niños y el resto de jugadores. Sí, yo creo que al final es voluntad, obviamente, parte de la culpa de que siga estudiando la tienen mis padres, si desde pequeños, desde que he sido pequeño, pues siempre me han insistido en que había que estudiar, tenía que ir sacándome las cosas poco a poco, pero sacándomelas. Mi padre, pues en este caso también jugó al fútbol y sabe que cuando se acaba, cuando te retiras, si tienes la suerte de que has ganado muchísimo dinero, pues a lo mejor puedes estar todo el día sin hacer nada, pero si no te toca, a lo mejor estar unos años que puedes disfrutar, pero luego trabajar. Y en este caso, obviamente, yo soy una persona activa, cuando me retire quiero hacer algo relacionado con lo que me gusta, que es el deporte, pero también el mundo empresarial, y al final en el fútbol prácticamente todos son empresas, los equipos, las marcas, los representantes, casi todo está relacionado con el mundo empresarial. Y es algo que a mí me gusta. Muy buen consejo, ¿eh? Es interesante, José. Que estudie la gente, claro, que estudie, aparte de jugar al fútbol, que el fútbol se acaba, hay lesiones, hay mala suerte, hay entrenadores, hay directores deportivos, que te impiden, pues, seguir o mejorar o prosperar, y no todo el mundo llega. Por cierto, Javi, te voy a leer un mensaje de Laura1998. Dile de mi parte que como voluntaria de una protectora valoro muchísimo el gesto que tuvieron de sacar a los perritos al campo para que los adopten. Que sepas que ha sido un gesto brutal, que ha encantado a la gente, muy bonito, y te dan las gracias aquí varias personas en el chat. Aparte, tú saliste el primero, eres el primero SCB. Sí, no, 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 sí, sí. Además, bueno, mucha gente, la verdad que nos ha llegado muchos mensajes de, bueno, de apoyar lo que hicimos, obviamente. Creo que es importante, al final, estamos en una situación que, pues, gracias a Dios, nos ve mucha gente, y hacer este tipo de cosas que no cuestan nada de más, yo creo que da conciencia hoy en día a la sociedad, en este caso, de no abandonar a animales, en este caso perros, ni ir a comprar, no. Hay sitios donde hay muchos perros que pueden ser dados en acogida y, obviamente, pues, es importante que la gente lo sepa. Y, en este caso, pues, nosotros queríamos que lo supiesen y salimos con los perritos, que, además, esos justo están en, bueno, para adoptar, los puedes adoptar. Muy bien. Oye, la gente lo está gustando mucho. La gente que nos está viendo, que... Está gustando mucho. Están diciendo... No, le digo que la gente que lo sepa también, que los perros... El perro que salió con Javi... No, no, digo que la gente que lo sepa, que el perro que salió con Javi Puado, el perro que salió con todos los jugadores del español, que son adoptables, que justamente... Sí, 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 tal cual. Mira, tengo un test rápido aquí, José. No sé si quieres hacer alguna pregunta, porque tenemos que dejarle, porque justamente... No, no, al leer el test y le hago un par de preguntas. Bueno, a lo mejor está en el test, así que... Vale, venga, va. Veremos si eres buen o mal periodista, Marc. Tengo 15 preguntas, son muy rápidas, tipo de respuesta rápida, ¿vale? Venga, empezamos, ¿eh? Sí. Ídolo de la infancia. Ronaldo. ¿Ronaldo Nazario o Grisheco? Sí, Ronaldo. Si no fueses futbolista, ¿serías? ¿O te gustaría ser? Empresario. Un deporte que no sea el fútbol. Me gusta el fútbol americano. ¿Con quién te irías de vacaciones del equipo? Con Brian O'Leván. Día más especial de tu carrera jugando al fútbol. Cuenta categorías inferiores. Tengo dos. El día que volví después de romperme el cruzado y el día de debutar en primera división. ¿Un sueño por cumplir? Ascender con el español. Bueno, ya has ascendido una vez con esto. Sí, pero otra vez. ¿Qué crees que es lo mejor de ser futbolista? El día a día con la gente, obviamente para mí eso es súper bonito. Conoces gente, estás con ellos, convives. Eso la verdad que es muy especial. Aparte de luego ganar, perder. Eso es lo que te llevas. ¿Qué crees que es lo peor de ser futbolista? A veces puede ser la presión. No sé. En vez de jugar con tus amigos tranquilo, tienes que dar el callo. ¿Cuál es tu dorsal favorito? El 7 me gusta. ¿Por qué? ¿Si se puede saber? ¿Por algún motivo en especial? ¿A un jugador o algo que te recuerde en tu vida? No. La verdad que es un número que siempre me ha gustado y obviamente como puedo jugar en prácticamente cada posición de ataque, pues el 7 queda bien de extremo, de delantero. Pero a lo mejor el 9 dice, ostras, este es más punta a punta, más tosco. Ha hecho un Rodrigo ahí. ¿Cuál crees que es el mejor jugador de la Liga Española? ¿De primera? Hay muchos, la verdad, muchos. No sé, yo creo que Modric puede ser. ¿Un defensa al que no te gustaría volverte a enfrentar? David García. ¿Es duro, David García? Sí, muy duro, muy duro. La verdad, juega además muy bien. ¿Qué tiene de especial el español? Bueno, la afición sobre todo y obviamente el club en sí. Yo creo que estando aquí en Barcelona a ser del español es lo más bonito. ¿Un lugar para perderte? Pues me gustó, estuve en Tailandia y me gustó mucho. ¿Un hobby que te guste hacer en tu tiempo libre? El golf. ¿El golf? Sí, he jugado a golf desde pequeño y la verdad que es como desconectar de todo. Te gusta el rol americano, ¿no? El fútbol americano, el golf, son deportes bastante... Sí, fútbol americano, béisbol, todo eso me gusta. Y ya por último, ¿tertuliano favorito del chiringuito? Yo os veo, ¿eh? Os veo bastante. O sea, yo me voy... Bueno, cuando... Cuando me voy a dormir lo pongo y yo me duermo, pero lo dejo ahí. Muy bien. Y la verdad que me gusta ver el programa, sinceramente. Pero es verdad que eso está muy tarde también. Sí, muy tarde. Eso está muy tarde. Y yo pongo ahí el pro para que se apague la tele. Yo estoy a las 12 ahí y lo empiezo a ver. Y la verdad que me lo paso bien. No sé, me gustan. La verdad que me río con todos, sinceramente. O sea, Roncero, El Lobo, José, todos, todos. José es muy del Barça, ya lo sé. Bueno, bueno, bueno. Yo te iba a decir, como me digas a mí, te va a caer algún palo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... No, no, no. Pero obviamente... Ha quedado bien, ha quedado bien. ...de Barcelona que alguna vez... Sí, claro, claro, claro. Y ya, para cerrar el test, un mensaje para José Pedrerol. Que muchas gracias por invitarme al Chiringuito. Y nada, mucha suerte. Pues ahí queda el test rápido, ¿eh? Javi, aparte, ya que estamos... No estaba preparado, ¿eh? No, ya, ya. No te había encontrado nada. No, ha salido muy bien. Ya que estamos, es verdad que en el Chiringuito hemos empezado a hacer cuentas de los equipos. Y tenemos una del Español. Hay cinco o seis equipos y una de ellas es del Español. Ahora que te mando un saludito ahí, Marc, para la cuenta del Español, que está creciendo mucho el número de seguidores, además, ¿eh? Chiri Español. Vale. Chiri Español para que veáis que... Sí, está creciendo rápido, está creciendo rápido. Que cuidamos al Español. Marc está ahí a los mandos y... Yo sigo... Yo sigo... Sí. Yo sigo en el Instagram, la del Chiringuito. No sabía que había la del Español, pero la del Chiringuito sí. Hablemos creado hace poco y queríamos hacer entrevistas, reportajes, y tú eres el primer invitado de nuestra nueva cuenta. Súper bien, entonces. Bueno, gracias por vernos, ¿eh? ¿Crees que cerramos con un mensaje a la cuenta del Español? Sí, cerramos con un mensaje. Y, Javi, tú deja la tele puesta aunque te duermas, por eso cuenta audiencias, ¿eh? Entonces tú déjala siempre puesta ahí. Vale. Que se ha dado bien, ¿no? Sí, pero un rato, media hora... Hasta las dos y media está bien. A las dos y media que se apague. Que si no a las dos y media me despierto y estáis ahí gritando y todo. Y seguimos ahí. No me vuelvo a dormir, claro. Y por la mañana otra vez, aquí. Luego más. Y por la tarde. Oye, pues... A todas horas. Todo el día, todo el día. Oye, pues dejamos a Javi que se vaya a la universidad, que tiene que cumplir también con su segunda obligación. Ha estado entrenando aquí y ahora se va a estudiar a la universidad. Así que, Javi, muchísimas gracias por todo y por la amabilidad también, por todo. Así que cuando quieras, invitadísimo con nosotros aquí. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Javi. Enorme. Saludos a la cuenta. Ahora lo hacen, ¿no? El Español, Marc. Es verdad, un saludo a Chiri Español. Venga, va. Un saludo a Chiri Español y fuerza mágico. Ahí queda, ahí queda el saludo de Hypo también para la cuenta de Instagram. Muy bien, muchas gracias, eh, cracks. Vete a estudiarte un poco también, Marc, que te viene bien. Un abrazo. Venga. Chao. Hasta tarde tienes lío con el Barça, ya sabes. Un abrazo. Ya sabes lo que tienes. Venga.